Estamos pidiendo continuamente que manden vacunas, es un tema de logística nacional, te diría, que está pasando en todos los distritos, le pasa a los municipios, de hecho el municipio de Tandil también está con faltantes de vacunas en las salas y en los grupos de riesgo, que son los nuestros, es una prioridad que se vacune a la gente de PAMI, aún en las situaciones en las que PAMI puede no hacerlo, digamos, porque la farmacia no tiene el stock o porque no se ha llegado al geriátrico a vacunarlo, en ese caso es responsabilidad del resto de los que tienen el programa nacional como el municipio de Tandil. ¿Tienen Facundo un número de la cantidad de gente que se ha vacunado hasta ahora? ¿Cuántos faltan? ¿En qué parte se está del cronograma? Bueno, tenemos un número de vacunas que han recibido las farmacias y que hemos recibido nosotros, que son más de 6.000 vacunas a nivel Tandil. Digamos, ha crecido exponencialmente la cantidad de gente que se ha acercado a los vacunatorios, a los centros de vacunación, a recibir su dosis de antigripal y en algunos casos de la neumonía también. como así también los que hemos ido a vacunar a los domicilios, bueno, o por centros de internación o por domicilios particulares que no han podido trasladarse a las farmacias. Digamos, es infernal, digamos, por eso también el cuello botella que está sucediendo, porque hay gente que no se había vacunado en años anteriores y se está vacunando este año. Bueno, entonces, bueno, eso hace a que no se pueda medir la demanda. Es por eso que el programa nacional ha ampliado las dosis. Pero bueno, vos me preguntás cuánta gente falta vacunarse y realmente no lo sabemos. ¿Y en base a la cantidad de afiliados que tienen? Bueno, pero en base a la cantidad de afiliados, el año pasado fue una relación distinta. Es decir, hoy están vacunándose el doble de lo que se estaban vacunando el año pasado. Para que te des una idea de un número. Por eso, PAMI a nivel nacional ha anunciado el refuerzo de dosis para el programa. No solamente PAMI, sino también el programa nacional, que además quiero dejar en claro algo. El programa nacional ya dice cuáles son los grupos de riesgos prioritarios. Y el universo PAMI es un grupo de riesgos prioritarios. Por ende, hay que vacunarlo. Los centros de vacunación tienen que ser responsables en ese sentido. Tanto los públicos como los privados que tienen estudios de vacunas o los públicos que por ahí hay ciertas circunstancias en las que optan por otro universo para vacunar. Yo digo que los abuelos, los adultos mayores, son la prioridad de acuerdo al programa nacional de vacunación, al cual adhieren no solamente las farmacias y PAMI, sino los municipios que vacunan en cada uno de los distritos. Y está bueno, en realidad, Facundo, que quieran vacunarse todos. Se está hablando hoy de lo importante que es justamente la vacuna de gripe, la vacuna contra la neumonía. ¿Es fundamental en este momento? Por supuesto que es fundamental que lo hagan. Es fundamental que se preocupen. Nosotros en PAMI estamos atendiendo llamados continuamente, explicándoles que van a llegar, que no se trasladen innecesariamente. Estamos ahí armando un voluntariado, que bueno, por ahí lo vamos a anunciar en estos días, para este y otros temas. Pero sí, es importante que se quieran vacunar, carácter preventivo. Y bueno, en esta circunstancia entendemos que hay paciencia, que hay cierta incertidumbre. Pero bueno, se vino así el calendario de la gente que se agolpó a los llamados o a PAMI o a las farmacias o al propio municipio para ser vacunada. Decías que quedan muy poquitas dosis ahora, que están pidiendo un nuevo refuerzo. No sabés cuándo llegaría la tercer tanda, digamos, de vacunas. Las de PAMI probablemente la semana a las tendas y el segundo refuerzo, la tercer tanda de entregas a las farmacias por el sistema, yo presumo que van a llegar fines de esta semana. No puedo asegurarlo porque no es responsabilidad directa mía, pero yo creo que van a llegar. Vamos a terminar cubriendo la necesidad de las vacunas. Hemos hablado con el municipio también. El municipio va a empezar, según nos ha dicho, a vacunar geriátricos. Nosotros les hemos informado cuáles son los geriátricos que nosotros ya vacunamos para que ellos puedan continuar la vacunación independientemente que los residentes tengan o no PAMI. Gracias. 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 Gracias.